El acta de la sesión 40 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 41 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria va a dar la lectura a la cuenta. Por favor, señora secretaria. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, oficio número 10 del presidente de la corporación, señor Ricardo Cifuentes, de fecha 10 de octubre, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión del día de hoy por compromisos propios del cargo que desempeña en la actualidad. En segundo lugar, nota de la bancada republicana, con fecha de hoy, mediante el cual comunica que el diputado Stefan Schubert reemplazará al diputado Cristian Araya en la sesión de hoy. Y en el mismo sentido, una nota de la bancada UDI, por la cual comunican que el diputado Felipe Donoso reemplazará al diputado Sergio Bobadilla durante la sesión de hoy. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿De quién es la excusa? Del presidente. ¿Se ofrece la palabra en varios? Bueno, según la orden del día, esta sesión tiene por objeto votar en general el proyecto de ley inicia la moción de los diputados señores Ollarzo, Camaño, Cifuentes, Guzmán, Pulgar, Rivas y Vinter y de las diputadas señoras Cariola, Medina y Pérez, doña Joana, que modifica el Código del Trabajo para fortalecer la protección laboral de los voluntarios de bomberos. Boletín 15.740, guión 22, el primer trámite constitucional y reglamentario. Asisten, como lo vemos acá, ¿no es cierto?, en representación de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, el abogado don Juan Enrique Kraus Heraña. Señor Pulgar tiene la palabra. Presidente, lo que ocurre es, había un dato que en reunión de comité la semana pasada abordamos el tema y solicité, y para mañana está en tabla para la votación, que incorpora, es el boletín 130.12-06, que incorpora como objetivo de las juntas de vecinos de las regiones que indica la prevención de incendios forestales y la formación de brigadas para el combate de estos siniestros, para que, digamos, los diputados miembros de esta comisión lo conversen con su bancada respectiva y le demos celeridad a este proyecto, que ya lleva esperando varias semanas. Ya está en tabla y para votación mañana. Sí, se está en tabla varios días y no se ha visto. Y voy a pedirle al presidente titular que tome la posición. Claro, pero sí, presidente, antes que entregue el mando en este autogolpe, es que esto ya se acordó en comité que mañana sí va a estar en votación. Correcto, o sea, se ve de todas maneras. Sí o sí. Independientemente si hay debate o no hay debate, se vota de todas maneras. Bueno, si se acordó de esa manera... Sí, presidente, un minutito. Sí, sí. Quisiera ser presente que el diputado Yarzo, que fue determinado como diputado informante de la comisión, mañana no va a estar acá en el país. ¿No va a estar en el país mañana? El diputado Yarzo. Va a emitir el informe desde el extranjero. La comisión tiene que designar un reemplazante. ¿Y con quién va? El diputado Pulgar se ofrece para reemplazarlo como diputado informante. ¿Sí les parece? Sí. No hay ningún problema. Para informarlo a la secretaría y no tengan problemas con el tema de la minuta. Si es que nadie se opone... Don Francisco Pulgar, ¿usted informa mañana entonces? Ya. Yo le voy a hacer llegar la minuta entonces. Sí. Ya. Yo voy a estar viendo desde Chile. Sí, porque eventualmente solamente se haría el informe si es que no hay debate, porque Tomás se vota sí o sí, por lo que me informa. ¿Sí? Así es. ¿No tenía información yo? Sí, voy a revivir. Ok. Le pidió Nelson que tome su cargo. No es que... No, no, no. Gracias, el tema. Es un... Presidente, va a ser presente que respecto al boletín el acuerdo es el siguiente. Que si no es despachado en la sesión de mañana miércoles 11, será considerado en la sesión de la tabla el jueves 12. Ese es el acuerdo formal. ¿Ya? Si no se despacha mañana, va en primer lugar el día jueves. En la sesión especial. Saltaron los rublos. ¿Votámonos? 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 ¿Preservar a la razón? ¿Control a la verdad? Ya. En esta sesión... Saludarlos. Decirles que los extraño bastante. Agradecer la defensa del diputado Ramírez cuando señaló que yo estaba defendiendo los intereses del pueblo chileno, entonces ir representando a la Cámara, así que agradezco todos esos bellos comentarios. Agradecer la defensa del diputado Ramírez. 15.740-22 en primer trámite constitucional y reglamentario. Asiste para estos efectos en representación de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, el bombero Juan Enrique Kraus... Eraña, no eraña. Eraña. Bueno. ¿Hay que tomar la votación o va a presionar la secretaria? Usted me dice. Sí. Primero, hacer presente que se ha presentado una indicación sustitutiva por la diputada Marcela Riquelme y los diputados Ricardo Cifuentes, Rubén Darío Llarso, Francisco Pulgar, Nelson Venegas y Sebastián Videla. Por lo tanto, pedir la unanimidad para entender que este va a ser el texto sobre el cual se va a votar después en particular y se pueden hacer indicaciones también a ese texto. ¿Habría la unanimidad? Sí. Perfecto. ¿Hay una? ¿Hay una? Sí. Entonces, procedemos a votar en general el proyecto. Diputado Chuber, que reemplaza al diputado Araya. Se fue. Ya. Diputado Donoso. También se fue. Ya. Diputada Francesca Muñoz. Diputada Medina. Diputada Medina. A favor. A favor. Diputado Llarso. A favor, secretaria. Muchas gracias. Diputado Pulgar. A favor. Gracias. Diputado Ramírez. A favor. Gracias. Diputado Radget. A favor. Gracias. Diputada Riquelme. Gracias. Diputado Venegas. A favor. Gracias. Y el diputado Rivas, perdón. Gracias, secretaria. A favor. Muchas gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se aprueba en general en forma unánime por ocho votos a favor. Gracias. 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 Entiendo, presidente, que el diputado ya tiene indicaciones, así que preferiría no votar el particular ahora. Muchas gracias. 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 ¿Pensando en que se tendría que invitar además a otras instituciones como CONAPS, ENAPRED, Obras Públicas, los propios municipios de la provincia para efecto de que fuese más productivo y no quedarse en el aire algunos temas que se puedan tratar ahí? Tratar de, pensando en la participación que deben tener órganos públicos, que son los que nosotros podemos convocar a eso y que en realidad para bomberos es muy difícil poderlos convocar como autoridades, ¿no es cierto?, de carácter bomberil. Entonces, que haya un trabajo coordinado y con ello, si bien es cierto en los CONAPS, van a dar decisiones inmediatamente ahí, pero sí que se hagan las coordinaciones a fin de que, como decimos en el campo, enrelados, ¿no es cierto?, en este caso engranados, lo que significa el trabajo que ellos pueden realizar para evitar algunas situaciones complejas y que la acción frente al fuego sea coordinada y evitar algunos daños mayores. Más que nada, pensando en eso. Yo te agradezco la intervención, diputado. Lo que pasa es que a mí se me quedó el detalle. Efectivamente, esta fue una reunión que básicamente la solicitó el alcalde de Cabildo en conjunto con el alcalde de La Ligua. Después, obviamente, se sumaron los otros alcaldes y también estarían participando, estarían participando los consejeros regionales de acá, de esa zona. Entonces, yo creo que es sumamente importante porque, claro, si bien es cierto tiene que ver con un específico lugar territorial, también tiene que ver cómo se producen las asignaciones de los recursos desde los gobiernos regionales, de cuáles son las trabas que están teniendo. Es decir, yo creo que puede ser una reunión bastante importante que no solo tiene que ver con un espacio territorial, sino que básicamente cómo es la relación propiamente tal con los gobiernos regionales, en términos de lo que son las asignaciones de recursos, los trámites que se tienen que sortear. Hace un tiempo atrás incluso tuvimos una reunión, bueno, ustedes lo saben, con el ministro de Hacienda, que no sé si ya se realizó el trámite donde el ministro de Hacienda se comprometió a no exigir una boleta de garantía, sino que exigir otro tipo de instrumento de garantía, por ejemplo, una letra o un pagaré, y que ya debería existir esa circular. Me dice el abogado que todavía eso no se materializa, pero tiene que ver con cuestiones de fondo, en definitiva, que no permiten muchas veces la asignación de recursos como corresponde o caucionar como corresponde este tipo de dinero. Entonces, creo que no solo tiene que ver con un tema territorial o geográfico, sin perjuicio, que es muy importante, sino que también tiene que ver también con nuestra relación con el gobierno regional. Así que yo creo que efectivamente sería muy pertinente invitar a la gente de CONAF también a esa reunión. Gracias, Presidente. Había un tema que indiqué en la sesión anterior, que es la invitación del SAF, que es el Servicio Aéreo Fotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, que está a cargo del coronel Jaime Fernández, el coronel de aviación. El SAF, no muchos lo conocen, pero es un servicio que trabaja con los satélites, con los aviones y ve todo lo que es prevención de catástrofe, gestión de la emergencia en tiempo real y análisis de la emergencia. Yo creo que hoy día nosotros siempre hemos visto al CENAPRE, a CONAF, pero este instrumento que es de carácter público-privado, porque ellos prestan servicio, sería bueno que lo conociera esta comisión. Así que pediría unanimidad para poderlo invitar en la próxima sesión, aprovechando el tiempo y que estamos a puertas del tema de los incendios forestales. Muchas gracias, presidente. Qué alegría tenerlo de vuelta. Oiga, presidente, mire, yo, si se trata de una sesión extraordinaria en Cabildo, en La Ligua o en Petorca, donde esté, diga, yo no me voy a oponer en la medida en que sea una sesión extraordinaria y no ordinaria, porque no voy a ir. No es falta de voluntad, sino que para ir a una reunión en Cabildo, zona que conozco muy bien, y volver, toma prácticamente todo el día, dos horas y media en ir, la reunión, dos horas y media en ir, uno pierde todo el día. Y la verdad es que, en mi caso al menos, yo tengo rutinas de lunes a viernes. De lunes a miércoles estamos acá, jueves y viernes yo tengo clases en la universidad, radio, y una serie de compromisos que me impiden poder salir el día completo a una sesión como esta. Pero como yo entiendo que para usted, probablemente para el diputado Rivas, también es un tema importante, por ser representante de ese distrito, yo, por supuesto, que no me opongo para que usted pueda citar esa reunión. Pero, insisto, la miren que sea extraordinaria, porque yo desde ya sé que no voy a poder estar ahí. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Efectivamente, es muy importante, no solo, y quiero aprovechar que también usted hizo mención al diputado Rivas, pero yo quiero también, yo insisto con este tema de los incendios forestales. Porque efectivamente todos creen que los incendios forestales son los incendios del sur. Y en nuestra zona, en nuestra provincia, nosotros somos de la misma provincia con el diputado Rivas, los incendios ya empezaron. Y de verdad son muchos. Y no hay política destinada a la solución de ese tipo de catástrofes. Por lo menos yo nunca la he visto, nunca se han materializado. Y son fuertes porque hay sectores hacia los cerros donde incluso no hay rutas como puedan llegar los vehículos. Entonces yo creo que efectivamente tiene que ver, más allá del tema del distrito propiamente tal, yo creo que esto tiene que ver también con situaciones que sean sobre todo en la cuarta, en la quinta y en la sexta región. Así que por eso también un poco la motivación de esta reunión. Y agradezco en todo caso su intervención y la sinceridad. Así que eso, básicamente. ¿Diputada, diputado? Me llama la atención, eso sí. Y aprovechando... No ha ocurrido nada entonces con la circular. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para que se respete lo que el ministro se comprometió conmigo? Tenemos que oficiar... Sí, sí, claro. Porque fue una conversación con usted como presidente, no es formal, digamos, de la comisión. Lo que pasa... Yo creo que lo de la calle, ¿sí? Sí. Todos los diputados. No me van a contestar. Yo creo que les contesta más a usted ahora. A ellos. A los tres. Ellos son más importantes que nunca ahora. Lo que pasa, estimadas diputadas y diputados. Hace un tiempo atrás nosotros tuvimos una reunión y nuestros bomberos están bastante complicados porque ellos están postulando al gobierno, a proyectos del gobierno regional, de los gobiernos regionales. Entonces, a propósito de todo este tema que se dio con las fundaciones y con el rol subsidiario del Estado que realizan organizaciones intermedias, lo que ha producido es que se requiere una caución. Y hay una circular que obligó a que esta caución tenía que ser una boleta garantía. Entonces, eso para los bomberos es sumamente complicado porque las magnitudes de los recursos que ellos tienen hacen que el porcentaje que tenga que pagarse les resulta muy difícil. Y nosotros tuvimos una reunión donde ustedes me mandataron unánimemente para que yo asistiera con él a conversar con el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda en esa oportunidad ya va a ser como tres semanas, casi un mes, donde se comprometió que a fin de mes iba a tener resuelto este tema y que iba a enviar una circular señalando que quedaban fuera de este cumplimiento, de este requisito, el resto de los bomberos de Chile. Es que eso es lo que tenemos que preguntar. Entonces, básicamente, pedimos un oficio para esto, pedimos un oficio para esto, 31 de agosto, fíjate, 31 de septiembre, ya va más de un mes poco. Diputada Riquelme, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidente. Pasiva, Presidente, pasiva. Esta solicitud, me acuerdo que Juan Carlos Phil, Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, la hizo a propósito de una solicitud concretamente que estaba en la región de Higgins, en el gobierno regional. Y nos preocupa enormemente porque nosotros habíamos comprometido, dada la respuesta del ministro, que esto se iba a gestionar a la abribilidad. Entonces, es urgente la solicitud que se está haciendo. Entonces, independiente de todas las gestiones que podamos hacer, cada uno de nosotros en particular, es muy importante que sea prioritario, que sea urgente. No sé si se puede dar ese carácter al oficio, pero se requiere la mayor celeridad. Tenemos paralizados muchísimos proyectos en nuestra región, precisamente para bomberos, por este motivo de la caución que entendemos en motivo general, pero hay situaciones especiales y particulares como aquellas que presentamos respecto a bomberos. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. ¿Pero si ustedes me mandataron unánimemente? No, si se hicieron un oficio. Si se hizo un oficio, entonces... Vamos a retirar el oficio que se envió una de no. Ya, y de pasadito yo lo voy a llamar por teléfono. ¿Ya? ¿Está usted ahí? ¿Está usted ahí? ¿Está usted ahí? ¿Está usted ahí? Tiene la palabra el diputado Rígas. Gracias, Presidente. Quería, perdonando evidentemente el desconocimiento, quería hacer una consulta. Presidente, ¿esa exigencia, ese requerimiento de una boleta de garantía, de una caución, emana de un instrumento, corrijo la palabra, de una circular, o sea, un instrumento administrativo, no es una ley? Sí, perfecto. Perfecto. Y disculpe también el desconocimiento. ¿A qué se debería que bomberos de Chile estuviesen incorporados? ¿A un... simplemente una... una desinteligencia que se les pasó? Esa, esa... Lo que pasa es que este es una circular que no solo existe respecto a bomberos, es una circular que emanó del Ministerio de Hacienda para todas las organizaciones... ¿Sabe usted el año? Ahora, a propósito de todo el tema que se está... que se dio por el tema de las fundaciones... Levantaron las exigencias o aumentaron el nivel de exigencia que se están... Comprendo. Comprendo. Era para entender... ¿Y cuál es la traba para...? No, sí. Teníamos el compromiso ya de parte del Ministro que esta situación se iba a cambiar, así que no hay problema, no hay traba ahora. Ya. Solo que no se ha realizado. Ya. Muchas gracias, Presidente. La Comisión se va a hacer un oficio el día 22 de agosto. El oficio 68. Si podemos reiterar esa solicitud, que es en el mismo tenor de lo que se habló en la reunión. ¿Sí les parece? Tiene la palabra el señor Ojo. Gracias, Presidente. Solo son alrededor de 25 proyectos regionales que estarían pendientes de aprobación y ejecución a raíz de la nueva introducción en el oficio circular 20. Las regiones de O'Higgins, Maule, Los Lagos, Ñubla, Antofagasta, Magallanes, Coquimbo y Los Ríos. Son todos esos proyectos los que día al día de hoy están siendo afectados con este oficio y son cerca de 4.000, 40.000 millones de pesos los que estarían pendientes de aprobación. Entonces, reiteramos el oficio y sin perjuicio a eso vamos a hacer diligencia con el Ministro. ¿Les parece? Perfecto. ¿Puedo ser presente? Va a ser, señora Secretaria. En la última sesión se tomó el acuerdo de invitar nuevamente al subsecretario del Interior, una vez que pusiera término su periodo legal, para hablar del tema del financiamiento del cuerpo de socorro en vino. La primera información que nos dijeron la semana pasada era que volvía esta semana, pero después rectificaron, yo se los hice saber en el grupo WhatsApp, y el subsecretario ya estaría en función el próximo martes. Así que si la Comisión lo tiene bien, o para un futuro también está pendiente esa invitación. Para mí, si eso fuera posible, sería ideal, porque yo también quiero hacerle otras preguntas al subsecretario. Invitarlo por ese tema. Entonces, la próxima semana tendríamos en primer lugar al subsecretario, no se puede citar, solo invitar, y voy a hacer también referencia a otros temas de interés de la Comisión, para no circunscribirlo al tema del presupuesto. En segundo lugar al SAF. Perfecto. Y respecto al proyecto de ley, ¿van fijar plazo para presentar indicaciones? Podríamos fijar plazo hasta la próxima semana, para que la semana subsiguiente... ¿Me presta el calendario? Para ver la fecha. Cuando esté de vuelta el... O sea, ¿por tomar el acuerdo de votarlo en particular el martes 24? ¿Sí les parece? Entonces, fijemos plazo hasta el jueves 19. ¿Sí les parece? ¿No le vuelvan a eso? Sí. Y entonces tomamos el acuerdo también para votarlo en particular el martes 24. Presidente, solo recordar que la semana pasada hice presente la problemática que se nos viene sobre el presupuesto de la Nación de Bomberos. El presidente nacional que está ahora en la región de Coquimbo entregando nuevos carros de Aljibes para la región. Por eso no estoy día presente la necesidad de venir a dar cuenta de la problemática que se nos viene como institución con la nueva propuesta de la ley de presupuesto de la Nación. Gracias por ver el video. No, 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 el próximo jueves 18 en la subcomisión mixta se ve el presupuesto del Ministerio del Interior que es donde está la partida y el capítulo bombero. Yo creo que efectivamente, mire, lo que pasa es que si lo hacemos acá a otro invitado, yo no tengo ningún problema, de todo lo contrario, me agrada que venga, pero es que ya tenemos dos invitados para la sesión que viene. Entonces, si lo vamos... ¿Le parece el 20? Perfecto. Ya. No hay inconveniente. Sí, y de todas maneras vamos avanzando por otro... Y ahí vamos a tener, efectivamente, vamos a estar más claros. Vamos a tener más noticias al respecto. Eso, estimada diputada y diputados, ¿alguna última palabra? Entonces, por haberse cumplido... Diputado Ríos tiene la palabra. Gracias, presidente. En base a lo que yo había consultado recién, quería solamente expresar un planteamiento porque me llamó mucho la atención precisamente lo que se estaba conversando de esta circular que con un muy buen sentido estaba generando una traba y desgraciadamente en todo el aparataje estatal que es tremendamente, en Chile al menos, burocrático se generan estas trabas que el problema no es que se generen, no deberían pero cuando se generan no tienen solución inmediata. Y quiero decirlo, quisiera hacer esta reflexión que la he hecho varias veces ya en otras comisiones respecto a que esos son, desde mi punto de vista, algunas de las cosas que no terminan de convencerme de cómo funciona la democracia en su versión liberal burguesa cómo funciona esta democracia liberal burguesa basada en el Estado de Derecho Usted y yo, presidente, compartimos una formación profesional como abogados sabemos que hay un concepto que es jurídico no antijurídico, que es la justicia y que es superior al derecho la justicia se define como darle a cada quien o a cada que, lo que corresponde y cuando hay un problema lo que corresponde es darle solución y a mí nos ha tocado muchas veces calidad parlamentaria y a todos los que estamos aquí nos ha tocado que nos piden una solución a algo y nosotros, ¿qué le decimos? no tenemos facultades, no podemos o incluso cuando sabemos que quién puede tener la solución a quién le corresponde la función específicamente otorgada por el derecho por la ley, expresamente tampoco lo puede plasmar y yo quiero decirlo porque lo reitero, esto es importante yo creo que tendríamos que evolucionar desde un Estado de Derecho a un Estado de Justicia que es un concepto todavía jurídico no es antijurídico en donde cuando no haya la capacidad cuando haya una problemática se le dé una solución inmediata no tanta burocracia y que hay veces que las autoridades de gobierno de cualquier gobierno dicen que no tenemos atribución porque primero la ley no nos la da y porque hay que hacer dictar una ley y hay que pasar por todos los trámites a veces se traba y no se puede hacer porque no hay ley y eso me llama me trae a colación lo que decía el abogado de bomberos es que hay 25 proyectos parados simplemente porque con muy buen espíritu Presidente, estimados colegas alguien hizo una circular muy bien intencionada y que correspondía pero se le olvidó sacar a bomberos entonces está bien eso pasa ojalá no hubiese pasado pero por último que sea en este Estado de Justicia que el que lo hizo diga tome una hoja de papel se ponga en el computador y ponga no se aplicará a las instituciones de los cuerpos de bomberos la circunstan número tanto de fecha tanto punto listo y se acabó y listo eso se hace en 5 minutos si yo pudiera hacerlo lo haría pero no tengo facultades entonces y con eso se destraban esos 25 proyectos que a quien están afectando a la gente a los ciudadanos comunes y corrientes que por esta burocracia del Estado de Derecho que está bien intencionado pero tiene muchas trabas propios de la democracia liberal burguesa nos impide avanzar o que se solucionaría digo yo en mi opinión personal avanzando hacia un Estado de Justicia en donde como le digo rápidamente en 5 minutos media hora si quiere esto estaría solucionado eso nada más era simplemente una reflexión que quería que contara para para la postería gracias presidente muchas gracias diputado yo soy más bien positivista que el señal creo que justo solo lo que dice la ley diputada eso tiene la palabra muchas gracias presidente bueno quiero agradecer en primer lugar a la comisión de bomberos por este espacio para conversar voy a tratar de ser breve pero es una preocupación muy grande que tengo a propósito de una situación que se está produciendo en la segunda compañía de bomberos de la comuna de Chanco han existido conflictos al interior del cuerpo de bomberos de la comuna y en el marco de mis facultades de representación me reuní con cerca de 20 voluntarios de bomberos el 20 de septiembre del presente año quienes me expusieron que desde el mes de abril del 2021 aquella compañía se encuentra intervenida según la decisión adoptada por la junta de oficiales generales del cuerpo de bomberos de Chanco que además procedió a cerrar el cuartel y a realizar el traslado del carro bomberil que utilizaban a otra compañía esta situación se debe por cierto a distintos conflictos que han afectado principalmente a oficiales de la segunda compañía y para evitar el deterioro o el mal uso de los implementos materiales que tenían ellos no obstante esta medida que en principio pareció razonable y proporcionada a propósito de estos conflictos que tenían ellos se ha extendido por más de dos años sin que haya un razonamiento o algún tipo de justificación que parezca razonable en el paso del tiempo es todavía más grave que estos bomberos que no cumplían cargos directivos dentro de la compañía recientemente fueron eliminados del registro nacional de bomberos pese a no haber sido sometidos a ningún tipo de procedimiento disciplinario al interior del cuerpo de bomberos de Chanco por eso estos hechos evidentemente están generando perjuicios muy grandes a la comunidad chanquina de hecho yo me reuní con la unión comunal de juntas de vecinos compuesta por cerca de 46 juntas de vecinos quienes me manifestaron su total voluntad de que podamos realizar gestiones desde la Cámara de Diputados y Diputadas para que se reabra esta segunda compañía esto puesto a que la temporada de incendios afecta y ha afectado particularmente y de manera progresiva a las comunas de Chanco y sus alrededores que son sectores rurales y que además tienen bastante plantación forestal en ese sentido presidente solicito que desde esta comisión y pido también a nuestros colegas que podamos oficiar a la Junta Nacional de Bomberos a fin de que informen sobre las medidas referentes para solucionar el conflicto que actualmente se vive en el cuerpo de bomberos de Chanco para que con ello pueda volver a estar operativa la segunda compañía de dicho cuerpo y de esta manera se pueda restablecer el servicio bomberil de la comuna para tranquilidad de sus habitantes además de la situación actual de los voluntarios de bomberos que se encuentran eliminados del registro nacional de bomberos donde se pueda señalar cuál es la razón de esta desvinculación y también que se aporten otros antecedentes necesarios yo entiendo y entiende también la comunidad que han habido razones que son considerables para considerar que esta compañía tenía que cesar digamos sus funciones y también los voluntarios durante un tiempo determinado pero han pasado dos años los incendios en el Maule siguen acrecentándose los incendios en la comuna de Chanco tienen desesperados a los vecinos y vecinas porque hoy día no cuentan con el personal suficiente y también están inutilizados una serie de infraestructuras y de implementos materiales para poder hacerse cargo de estas situaciones así es que solicito encarecidamente presidente a usted y a los colegas que podamos oficiar desde esta comisión para que se dé algún tipo de respuesta a los bomberos y sobre todo a la comunidad chanquina porque esto se trata de la comunidad de Chanco más que de un interés particular muchas gracias presidente muchas gracias diputada por su intervención y por traernos esta situación tan compleja para que podamos oficiar no hay problema oficiamos por unanimidad diputada diputado ya entonces siendo las 18-17 y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias 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 por ver el video.